Cada vez más se consolida una Fiscalía de Bolsillo de Petro. Cuando se nombró a Luz Adriana Camargo como fiscal general de la nación existía la esperanza que ejerciera su cargo con la independencia que debe tener la justicia. Si bien fue elegida desde una terna escogida por el presidente Gustavo Petro y su cercanía al ministro de defensa se tenía la fe de un ejercicio centrado e independiente del gobierno. Pero en dos de los casos más emblemáticos, Camargo ha comenzado a demostrar que ese brazo que Petro puso sobre su hombro al momento de su posesión tenía un mensaje implícito. El cambio de posición del ente investigador sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe fue el primer campanazo de alerta de rumbo que podría tomar la Fiscalía Bajo la dirección de Luz Adriana Camargo. Ahora se conoce que se remueve el caso de Nicolás Petro al fiscal Mario Burgos, amparada en una decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que abre una investigación por la supuesta filtración del video del interrogatorio al hijo del presidente. Mario Burgos había recaudado pruebas de los actos ilícitos de Nicolás Petro con respecto a enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Incluso existía una confesión del implicado. Testimonio que fue cambiado después de la visita del presidente a su lugar de residencia en Barranquilla. El removido fiscal había construido un caso con pruebas, testimonios, extractos bancarios, pruebas de compras de inmuebles, autos de lujo y donaciones en efectivo a la campaña de Gustavo Pérez. Ahora, la Fiscalía de Luz Adriana Camargo sacó por la puerta de atrás al fiscal Burgos. La delegada para la seguridad territorial determinó que la decisión disciplinaria del pasado 7 de junio constituye, por sí sola y de manera objetiva, causal de impedimento para el doctor Burgos Patiño. Por ello, este fiscal ante el Tribunal Superior de Distrito no podrá seguir como delegado para adelantar la investigación contra el ciudadano Nicolás Petro.